Hoy tus manos son en mí Y como el grito puñal, oh Dios luna Es que observé que en la nieve está aquí Y el marco tu sombra luna Tu peso del mar Y levanto en vuelo al mar Y es hasta acá que mi boca calla Su pepa de canto y alma La flor en la nieve fue tu flor Y el pobre aquí no es normal Ni tu cuerpo en mi cama Que no hace más que llorar Ya viven tan La flor en la nieve La flor en la nieve La flor en la nieve La flor en la nieve